y ahí lo vamos viendo en toda esta parte de acá, y va bajando, entonces lo que hicimos fue crear una ruta para interceptar ese arroyo, porque de hecho es un arroyo, todavía no es tan grande como un río, en algún lugar muy virgen del bosque, como acá, mira, podemos apreciar todo el bosque totalmente virgen, entonces nos hicimos una ruta para llegar ahí, y ve la transparencia del agua, así es como baja el agua de la montaña, totalmente transparente, no sale en el video, pero tomamos agua de ahí, porque es totalmente pura, y el sonido que hace tranquilizante, y el hecho de que sea tan transparente, pues dan ganas de que así mantuviéramos el río todo el tiempo. Pero tampoco no se puede tomar así nomás, porque los animales... Hay que tener cuidado de que no haya ganado arriba, eso sí es muy importante, pero previmos eso, mira, por ejemplo, en esta otra, acabamos de saltar más al sur, ese es otro pequeño valle que hay, esos valles se forman porque el suelo es diferente, y entonces no crecen los árboles, y es un lugar muy bueno para grabar el río, como en este lugar, y aquí se ve el río, el arroyo, cómo va bajando, igual de transparente, ahí sí hay ganado, llega a ver ganado de las comunidades que están abajo, el ganado sube solito, yo creo que hasta lo pierden, y entonces el río puede tener ese tipo de contaminantes, que son, la verdad, pocos, comparado con lo que le pasa más abajo. Y aquí esta escena es bien representativa, porque aquí vemos el Valle de Puebla justamente, y lo distingue no solamente la contaminación del agua, sino del aire, mira, se ve, pero clarísimo, a mí me falta nivelar el horizonte del dron, pero sí, la contaminación es brutal, se puede apreciar desde ahí, incluso en el aire, ¿no? Sí, claro. Y aquí lo que hicimos es marcar el camino que sigue el río desde el Tlaloc, para ir viendo cómo hay algunas empresas que lo aprovechan al inicio, Nestlé, por ejemplo, toma el agua del río Pura y lo utiliza para envasado y otros procesos, y aquí van llegando, en este caso es el río que viene de Santa Rita Tlahuapan, y el río pues va continuando su camino, aquí pasa por la presa de Chautla, que fue la primera presa que se creó en el país, en todo el país que estaba sobre el río Atoyac, y vaya, continúa su camino, aquí en esta parte, está llegando a San Martín Texmeluca, ¿Chautla se alimenta de la Atoyac? Por lo que vean las imágenes satelitales de hoy, ya el río no pasa por Chautla, pero debió pasar porque ahí estaba la presa, se me hace que ha cambiado su cauce, o lo han cambiado. Porque si no, sería, o le diría distinto, ¿no? Y ahí en la exalcina no huele tan feo. No huele tan mal, no huele tan mal, porque la parte principal del río ya no está pasando por la hacienda, pero en algún momento debió pasar, porque para eso fue la presa. Y aquí tenemos San Martín Texmeluca, bueno, que es la primera ciudad grande donde el río ya se empieza a contaminar muy serio. ¿Puedes hacer un alto ahí brevemente? A la izquierda es Tlaxcala, a la derecha es Puebla. Tlaxcala contribuye a la contaminación del río a través de, principalmente, de los campos de cultivo en donde usan fertilizantes y todo ese tipo de cosas. Pero no nada más con eso, porque hay alimentaciones de Tlaxcala que vienen tan lejos como de Apisaco, incluso. Y todas esas también pasan por industrias, pasan por poblaciones, y llegan al río Atoyac. Y bueno, aquí a la izquierda vemos la Malinche, a la derecha el campo de Volkswagen, digamos, de la zona de Volkswagen. Y pues ahí es donde el río de verdad empieza a ser una cosa impresionante en contaminación, no solo por las poblaciones, sino ahora por todas esas zonas industriales. Hay algunas de esas empresas que tienen plantas de tratamiento, otras no. Ahí estamos en Volkswagen. Esta es la autopista, aquí entra el río, entra oficialmente a la ciudad de Puebla, por debajo de la autopista, mucha gente lo ignora, o lo conoce hasta que lo huele. La primera bienvenida. La primera bienvenida a nuestra ciudad, a todo el sureste del país, básicamente. Y bueno, una vez que el río entra a la ciudad, pues hay miles o cientos de industrias, y miles de negocios, y millones de hogares que siguen haciendo sus descargas al río. En esta parte está pasando por debajo del Puente de México, que es, digamos, está sobre el Boulevard Forjadores, y es interesante porque ese puente fue uno de los primeros cruces de río del país. Aquí llega, por ejemplo, la zona de Angelópolis y la Tlescayotl. Continúa su viaje a través del Club de Golf de Lomas de Angelópolis. La vista. La vista, exactamente. En esta parte del río acá, después de Lomas, va tan contaminado, en esa última parte al final de la Once Sur, que ya su olor se puede percibir desde mínimo dos o tres kilómetros. Sí, sí, sí. Es brutal. Ya no sé cómo...